¡Muy bien! Aquí vamos repartiendo las invitaciones Año 2023 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 Año 2022 Año 2023 Año 2023 Y libró a sus siervos que confiaron en Él. Están por muchas mujeres ahí, que están de Dios ahí, porque sí, sí, los dos son más. Y yo los aconsejaba, se gustaba en la palabra de Dios. Son judíos que habían oído de Dios, habían oído de la palabra de Dios, pero ellos no tomaron la decisión que tomó Daniel y sus tres amigos. Llámanos con amor, Dios les está hablando con amor, Dios nos quita aquí como un propósito, pero depende de nosotros aceptar el propósito. Damos los aplausos, escuchémoslos. Para este. Casi suena como empate. Los iban a echar al horno de fuego ardiente. Papá entera, va tarde porque Dios se lo mandó. Y una lluvia... Cinco años. Ella va a decir todos los textos. A ver, dale el primero. Se fundió a Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardala, y mi padre llamala, y mis demás compañeros asebolladas con ellos. Juan, 11, 13. Bien, ahora el segundo. Lo único que pudiera es al Padre, mi nombre lo haye, para que el Padre sea glorificado a mí. Juan, 23, 22. Muy bien. Ahora el tercer texto. Sí, bien. Hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2, 10. Muy bien. ¿El cuarto? El que se mantece se le ha juzgado y es López. El que se mantece se le ha humillado y el que se le ha mantenido. Juan, 13, 13. Un aplauso para Adelina. Muy bien. Muy bien. Ya, 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 ya. Madre. Y, ya, ya. No es mi amiga ni quien diga sino yo señor, en quien necesita orar, ni el ministro ni el maestro sino yo señor. ¡Eso, bravo! ¡Bravo! muy bien quinto ayonatan muy bien eso muy bien vamos a pasar ahí y vamos a recibir todos los hombros ¡Gracias! y la parte del cliente escuchen allá afuera hay una persona que está esperando van a tener el otro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!